Hola a todos, voy a ver si hago un vídeo que no me quede muy largo en el que hablaros del vinilo textil y del vinilo adhesivo y de las diferencias que hay entre ambos, ya que es una pregunta muy habitual que me soléis hacer cuando estáis empezando Lo primero de todo es que ambos se llaman vinilos por su composición Vienen de los cloruros de vinilo y vamos a resumirlo diciendo que básicamente son unas láminas de componente plástico Tanto en el caso del vinilo adhesivo como el vinilo textil vamos a poder comprarlo en distintos formatos Lo más habitual es encontrarlo o bien en rollo, que lo hay de diferentes anchos, o en láminas que vienen ya cortadas El comprarlo de una manera u otra ya va al gusto de cada uno, hay gente que prefiere comprar en láminas para tener más variedad de colores Y hay gente que prefiere comprarlo en rollos o bien porque va a usar más cantidad o porque está acostumbrado a cortarlo directamente desde el rollo No voy a entrar ahora en el corte de cada uno, tengo tutoriales en mi canal de Youtube donde os explico tanto el corte de vinilo adhesivo como el de vinilo textil Así que voy directamente a hablaros un poquito más de estos materiales Lo primero de todo tendríamos el vinilo adhesivo, también se le llama vinilo de corte o vinilo de rotulación Lo más cómodo es llamarle vinilo adhesivo porque básicamente lo que es, es una lámina de plástico que va a llevar un adhesivo Es decir, que es como una pegatina Si separamos de una esquina, que es la mejor forma de ver con qué tipo de vinilo estamos trabajando Veremos que efectivamente es una lámina de plástico que lleva un adhesivo, es evidente que se me queda el dedo pegado Y lógicamente como lleva un adhesivo, pues viene enrollado junto con un papel protector que se le llama liner Así que como digo, básicamente esto es el vinilo adhesivo y para resumirlo sería como una pegatina Es decir, una lámina de plástico con un adhesivo Vamos ahora con el vinilo textil Realmente el nombre correcto es vinilo de transferencia térmica Y se le llama así porque también va a llevar un adhesivo, pero en este caso ese adhesivo se activa con el calor Lo solemos llamar vinilo textil porque es el que se suele aplicar sobre tejidos Y es mucho más corto que llamarlo vinilo de transferencia térmica o transferible térmico En el caso del vinilo textil, si separamos el material, tenemos por un lado la lámina de vinilo Y por otro un plástico transparente Que no solo nos hace de liner, como en el caso del vinilo adhesivo Sino que también nos va a servir de transportador Que ahora explicaré qué es lo que es esto del transportador Pero lo que quiero que os fijéis es que en el caso del vinilo no notamos ningún adhesivo Sí que lo lleva, pero como hemos dicho ya, es un adhesivo que se activa con el calor Por eso este tipo de vinilo lo vamos a aplicar con ayuda de una plancha o una prensa térmica Así que, insisto, si queremos diferenciarlo, separamos una esquinita Y así podemos ver más fácilmente con qué material estamos trabajando Voy a hablar ahora de lo del transportador Y también de qué materiales necesitamos, aparte de los rollos de vinilo Cuando queremos trabajar con este tipo de materiales En el caso del vinilo adhesivo, necesitamos el vinilo Y algún tipo de herramienta que nos sirva para pelar Aunque, si el diseño es fácil, ya os digo que se puede pelar con la mano Pero lo lógico es tener algún tipo de gancho de este tipo O un alfiler Bueno, pues cortaríamos el diseño con nuestra silueta Que sería este Y en este caso es un diseño muy sencillito Que yo simplemente podría separarlo como si fuese una pegatina Y ponerlo en el sitio donde yo lo vaya a colocar A ver si consigo separarlo Bueno, pues como decía, si fuese una pieza única de vinilo Podríamos separarlo con la mano y colocarlo donde lo vayamos a poner Pero si nuestro diseño Tiene varias piezas Es bastante incómodo el tener que coger cada pieza individualmente Y luego tener que recolocarla donde lo vayamos a poner Así que cuando trabajamos con diseños de este tipo Lo que vamos a utilizar es lo que se llama el transportador Bien en formato papel o en formato plástico Hay de distintas marcas Y para lo que vamos a utilizar el transportador Es para llevarnos todo el diseño de una vez Como digo, esto simplemente es un plástico A ver si consigo despegarlo Este plástico se colocaría sobre nuestro diseño Lógicamente apoyado sobre una superficie plana Le daríamos con una espátula para que se pegue todo bien O con una rasqueta Quitaríamos el papel o el liner en el que viene el vinilo Y una vez que lo tenemos en el transportador Ya podemos colocarlo donde lo vayamos a poner Así que por eso cuando compramos vinilo adhesivo Hay que comprar también el rollo de transportador Ahora vamos con el vinilo textil En el caso del vinilo textil No vamos a cortar sobre el lado del plástico Sino que vamos a cortar sobre el lado que no lo lleva Que digamos que es del color de vinilo Cuando hemos separado el que se veía con la lámina de plástico Pero esta lámina que es sobre la que vamos a cortar Coincide que es la que lleva el adhesivo Y por este motivo cuando trabajamos con vinilo textil Hay que cortar los diseños en espejo También os quiero aclarar que existen excepciones Porque no todos los vinilos se trabajan igual Yo por ejemplo tengo un vinilo de acabado 3D Que no se utiliza de la misma forma que el resto de vinilos Pero de forma general La mayor parte de los vinilos como digo Va a haber que cortarlos en espejo Tengo aquí el diseño Voy a pelarlo Y le he incluido un texto que voy a ver si puedo pelar Para que veáis lo del corte en espejo Este es el diseño tal y como lo cortamos Insisto con la parte del plástico hacia abajo Y con el diseño en espejo Y lo que vamos a hacer es que El vinilo textil ya viene sobre este plástico Porque lo utilizamos como transportador Este plástico es un plástico especial No es un plástico cualquiera Porque tiene que soportar la temperatura de la plancha Así que es lo que se llama un plástico termosoldable Así que yo esto lo pegaría por ejemplo Sobre una camiseta Y directamente lo plancharía Así que cuando compramos vinilo textil En realidad solo necesitamos el rollo de vinilo Insisto que siempre hay excepciones Pero por norma general Con el rollo de vinilo es suficiente Y bueno en ambos casos Habéis visto que he utilizado una herramienta de este tipo Que es un gancho Para hacer el pelado de los diseños Así que recordad El vinilo adhesivo se corta tal cual Al derecho Y para llevárnoslo a donde lo vamos a colocar Necesitamos el plástico o el papel transportador Y en el caso del vinilo textil Solo necesitamos el rollo del vinilo textil De forma habitual Como insisto que hay excepciones Cortaríamos el diseño en espejo Por la parte de arriba Por la parte de la lámina de vinilo No la del plástico Lo cortaríamos en espejo Y luego después de pelarlo Lo colocaríamos junto con el plástico En el tejido Y lo plancharíamos Así que básicamente Este es el procedimiento Para cada uno de ellos Insisto que tengo tutoriales En mi canal de Youtube Para las distintas máquinas De como se trabaja Tanto con vinilo adhesivo Como con vinilo textil Y por último y rápidamente Os voy a contar Donde podemos colocar Cada uno de estos vinilos Sobre que superficies Sobre todo en el caso Del vinilo textil Ya que solemos pensar Que solo sirve para tejidos Y en realidad Se puede poner En muchos más soportes Voy a empezar Por el vinilo adhesivo Recordemos que es una pegatina Así que se puede pegar En un montón de materiales Se puede pegar En madera En cristal En metal En cerámica En plástico Incluso en papel Eso significa Que vamos a poder utilizarlo En un montón de sitios Para ponerlo en paredes Para ponerlo en cajas De plástico Y hacer etiquetas De rotulación Como digo Para escaparates de cristal Para cerámica Eso sí Hay que recordar Que si la superficie Es muy porosa Como es el caso De la madera Pues pegará peor Así que Si por ejemplo Vamos a hacer un letrero Con vinilo sobre madera Hay que asegurarse O bien de que la madera Está bien lijada Y lisa O que le damos Alguna capa primero Antes de colocar El vinilo Así que como os decía El vinilo adhesivo Prácticamente lo podemos Poner en cualquier lado Lógicamente No lo vamos a poner en ropa Porque es algo Que luego tenemos que lavar Y que se iría despegando Así que insisto Que sería Como una pegatina En el caso Del vinilo textil Que como ya hemos dicho Lleva un adhesivo especial Que se activa con el calor Y que está pensado Para tejidos Pues lógicamente Vamos a poder ponerlo Sobre un montón De tejidos diferentes Y personalizar cosas Pues como Ropa Bolsas Mochilas Cojines Sábanas Todo lo que queráis Que sea de tejido También va a influir La composición Lógicamente Todos esos tejidos Que tengan más Componente plástico Que tiran más Hacia el poliéster Pues habrá que tener Más cuidado Con la temperatura Pero sí que se podría Aplicar Luego también Podemos ponerlo Aparte de Sobre tejidos Podemos utilizarlo También sobre madera Sobre cerámica Insisto Que no deja de ser Un adhesivo Que se activa Con el calor Eso no significa Que no se pueda aplicar En otros sitios Lógicamente En aquellos sitios Que no se vayan A derretir No podríamos poner Vinilo textil Sobre plástico O desde luego No sería lo más lógico Pero insisto Que no solo Se puede utilizar En tejidos Bueno pues hasta aquí Este vídeo Sobre vinilo adhesivo Y vinilo textil Que espero que os haya aclarado Un poco Las diferencias entre ambos De nuevo os recuerdo Que tenéis tutoriales De ambos En mi canal de Youtube Y nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Y nos vemos